Oye, solo para que sepan, si alguna vez no saben qué manguera es cuál, la mayoría de los ventiladores, la manguera de aire tiene este dispositivo, que es una trampa de agua, en donde, por ejemplo, si el aire no viene seco 100%, se empieza a acumular el agua allí, para que no esté el ventilador mecánico. Porque muchas veces las mangueras de aire son las mismas que van a enfriar el ventilador por dentro para que no se caliente. Ya. Se prende acá atrás. Cuesta que venga. O sea, ¿lo aprietas ahí? ¿Apreto acá? Ah, mira, me flan. Ahí sonó. El sonido ya es como tan común para uno. Ya. Puntos claves por mientras que vende. Este ventilador tiene este restrictor. En estos circuitos, Fischer & Paykel, viene en amarillo y en los circuitos del SLE es verde. ¿Del Fabián? No, del SLE. De la marca SLE. De la marca SLE. Ah, ya entendí. Estos circuitos funcionan para todos los ventiladores mecánicos neonatales, pediátricos, etc. Es una marca externa. Y este tiene su propio circuito. Pero no es necesario usar ese... No, se puede ocupar con este. Lo importante es que sepan que viene con este dispositivo. Ah, ya entendí. ¿Ya? Si puede que no lo tiene. Si no lo tiene, no va a funcionar el ventilador mecánico. No se le... ¿Ah? ¿Pero aquí? Esto funciona el ventilador para la alta frecuencia. Pero está hecho para que en convencional también funcione. No neces... No neces... Sí. No neces... Lo necesita. El punto es, por ejemplo, en alta frecuencia funciona con otro sistema tipo YET. ¿Ya? Que es el único ventilador que lo trae. ¿En dónde? Mete el aire por un lado, pero lo saca por otro lado. Perdón. Lo... A ver, vamos a ver si se... Y funciona para el aire retrogrado, funciona con restrictor. Miren que es chiquitito. Mmm... Un grito. Un grito. Un grito. Un grito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto? Que funciona como metiendo así, una ira así. No como en alta frecuencia, que funciona así. O sea, no oscilatorias. Esta funciona como retrogrado también. Pero funciona retrogrado hasta la ir del paciente, pero no se pasa para la vida inspiratoria. Por eso viene el hoyito. ¿Ok? Y si ustedes lo ven, por ejemplo, yo creo que me parece que en el sótero ocupa en el otro circuito, que es con color verde. Sí. Si ustedes lo ven, la vida inspiratoria va a ser... va a tener como un restrictor también. ¿Ok? ¿Ok? Obviamente no va a haber un sensor de foco. ¿Ya? Pero acá nos va a ir diciendo, primero, la selección de parámetros. ¿Ya? Si alguna vez no saben qué parámetros, qué modo ventilatorio, acá arriba están los modos. ¿Ok? ¿En dónde? El asistido controlado es el PTB. ¿Eso? ¿Ven qué aparece? Te dice qué parámetros sale, pero no... No te... El PTB. Pero no, no los pueden marcar hasta que lo aprendes confirmado. ¿Ya? El IMB, o el mandatorio, es el CMB. ¿Ya? Controlado completamente. ¿Ya? El SIMB, CPAP, son alta frecuencia. Y alta frecuencia más CMB es que funciona alta frecuencia en dos presiones. Uno le dice que ventila en 10 con 20, funciona 10. 20. 10, 20. ¿Ya? Nunca lo... ¿Y el BNI es el CMB? El CMB, o CPAP. Entonces tú vas y confirmas, vamos a confirmar con el asistido controlado. Confirmar. ¿Ya? Entonces, obviamente no vamos a tener mediciones de flujo acá. Entonces, para calibrar el sensor de flujo, apretamos acá, acá, sensor de flujo y calibrar. Por los dos lados también. Hasta que te dice, calibración confirmada. Ahí, sí. ¿Ok? Acá, como yo no lo estoy ocupando, me va a estar todo el rato recordando cómo continuar sin hacerse. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir silencio. ¿Ok? En asistido controlado tenemos los parámetros. Apoyo en la frecuencia respiratoria, tiempo respiratorio, PIP y PIM. Esa es la inspiratoria máxima. Y FIO2. ¿Ok? Lo seteado es lo que está acá arriba. Y lo medido es lo que está adentro. 18,5. 18, pero me está entregando 19,5. Esto es lo único malo que tiene el ventilador mecánico, más o menos. Muchas veces los seteados no son los que te están entregando. Ya hemos visto ventiladores que te pueden dar hasta dos puntos de diferencia. Ya caí no. Entonces, ¿dónde funciona esto? Funciona acá. Igual que en el otro circuito, funciona midiéndolo acá. ¿Y se acuerdan que en el otro ventilador poníamos 8 litros? Este viene de base 8 litros. Pero si requiere más, se va a autoajustar. Y uno puede confiar en eso. Sí. Igual uno cuando lo ve y uno lo mide, acá en el flujo, te va dando 1, 2, 3, 4 litros. Muy pocas veces menos de 8 litros. O sea, no hay problema. Pero pocas veces más. Muy difícil que pase que le falte esto. Porque está hecho para funcionar con acidente. Ya. Y el zip-up también va a funcionar con 8 litros. También va a funcionar con 8 litros. Ya. ¿Dónde ajustamos el trigger? Acá. ¿Ven que pusimos a ajustar el trigger? Y esto. Acá están 0.6, 0.8, 0.6, 0.4 y 0.2 litros por minuto. Ajustar el trigger. Acá. Subir, bajar. Y el enter es esperar que deje de... De parpadear. De parpadear. ¿Ok? Si quieren cambiar voz, acá. Ah, lo bueno, lo otro es que... Sígueme, ¿eh? ¿Ya? Entonces, los parámetros, estos son números absolutos. ¿Se acuerdan? 18,5 son 18,5. No 18 sobre 5. Absoluto. Y acá está la configuración de la presión de soporte. Yo creo que todos lo han hecho cierto. Sí. ¿Ya? En donde... Ya. Acá está el porcentaje de presión de soporte que queremos, pero también tenemos la sensibilidad de determinación. ¿La conocen? Visto, les encanta preguntarnos nuestros favores. ¿La qué? La sensibilidad de determinación. La sensibilidad de determinación es, por ejemplo, ven que en esta gráfica el flujo llega a un 100% acá arriba y empieza a bajar. Cuando caiga un 5%, va a pasar de inspiración a inspiración. Lo común es dejarlo entre un 20% y un 30%. ¿Ya? Eso es como lo típico. ¿Cómo se evalúa eso? Tiempos inspiratorios, por ejemplo, normales. Un volumen medido más o menos normal. ¿Ya? Hay algunos ventiladores como los AVEA que no funciona muy bien la presión de soporte. Entonces, por ejemplo, tiene una presión de soporte súper larga. ¿Qué va a dar? Perdón. Un tiempo inspiratorio súper largo. ¿Ya? Mayor al tiempo normal. Entonces uno le regula con la sensibilidad de determinación. Y yo creo que acortar tu tiempo inspiratorio. Por lo tanto, quiero que termines antes. Eso se le da un porcentaje más alto. Más alto. Al darle un porcentaje más alto, el tiempo inspiratorio va a ser más bajo o más corto. Ok. Esa es la sensibilidad de determinación. Y el porcentaje. Eso no se supera. En el Fabián sí, pero un parámetro es avanzado. ¿Ya? Pero viene determinado dentro. Lo bueno es que este ventilador con el Fabián, que como tiene sensor de flujo, mide súper cercano al paciente. ¿Viste? No funciona tan bien porque lo mide en el ventilador. No. Venía con otra pregunta. La sensibilidad de determinación, ¿es como el respiratorio de tu programa siempre te está respirando? No. Solo te la vamos a edificar las espontáneas. Las que da con la presión de soporte. Por eso te va a dar los dos acá. El ciclado de la presión de soporte va a ser por flujo. El ciclado de las otras modalidades por tiempo. Así es. Entonces, eso es más o menos el ventilador. Selección. Los modos. Presión de soporte. Lo mismo. Acá, solo que la presión de soporte va a funcionar con la determinación. Y esto pasa a ser un volumen, un número total. ¿Ya? Yo no manejo acá solo. La sensibilidad de terminación. Cuando lo dejas ahí, no me aparece porcentaje. Porque vas a hacer este como el número, sobre pip. Pero acá tú manejas la sensibilidad de terminación. Esto es para... Ah, y para cambiar las alarmas, acá en ajustar te permite ir cambiando las alarmas de presión para que se vuelva... Para que se vuelva como el enter. Hay que esperar que deje de... Me pasa una vez que un paciente que estaba en CPAP con este ventilador y tira todo el rato una alarma de que no detectaba flujo. Ah, ya. Sí, ya lo sé. O respiración. Ya, mira. Si nosotros nos vamos a CPAP. Este, no. Acá vamos a tener que continuar sin sensor. De flujo. No, decime que no se está sensando. ¿Ya? Decime. Sí, yo hacía eso, pero al rato... Entonces, mira. Acá nosotros vamos a tener una sensibilidad que es esta. Que es para que el ventilador sense que el paciente esté respirando. Tú la puedes bajar. Va a ser más sensible. Si eso no te funciona, te vas a configuración de amnia. ¿Ya? Y en configuración de amnia, tú le vas a subir los segundos hasta el... Para que nunca suene. ¡Oh! El lóneo que pueda pasar. Ahí no detecta nada. Reserv. Y listo. Eso por mí, obviamente, el paciente está monitorizado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto? Que, claro, esto es para que sea menos sensible, más sensible. Pero como está cerca del paciente, el paciente va a tener sin sensor de flujo. Va a tener que mover mucho aire, mucho, para que el paciente... El ventilador sense que haya un movimiento de aire, de flujo. Por lo tanto, lo mejor es subirlo hasta el... Y darle configuración de amnia. Así. ¿Ya? Parámetros avanzados. Acá tenemos las curvas. No me aparece porque está sin sensor de flujo. Ir a los gráficos más específicos. Y acá podemos ver las tendencias. Tendencias de la presión, media, máxima, presión mínima, CO2, volumen minuto de CO2, resistencia y complancia. Bueno, va, lo aprieta y tú puedes ver la tendencia del tiempo. Y te puedes ir corriendo para atrás. ¿Ya? Acá. Obviamente que tienes poco tiempo. Así que te permite correr para ir, por ejemplo, ¿qué piezo tenías a las 3 de la mañana? Retrocedes. Hasta la... De la mañana. No, se tomas eso en el fallo. Ah, sí. También con las tendencias. ¿Ok? Eso es más que nada este ventilador. Es más que eso. Es el mismo que ocupamos en el... El... Y aquí si lo puedo pasar a ventilación de otras frecuencias sin... Sin... Sí, sí, sin nunca. Es el... Es el... Lo importante es que tenga así... La pieza... Si no funciona en la tele. Espérame, ¿cómo? Lo importante es que tenga la pieza así, amarilla o verde. La pieza. Ah, no sé que la me ocupe.